Bueno señores, hoy la prensa dominicana dice que el señor presidente Danilo Medina estuvo en Asua ayer, en Las Yayas, dice que Danilo fue por allí a ofrecer de todo, a ofrecer de todo a los asuanos, fue y le visitó, se reunió con ganaderos y productores de café, prometió apoyar la instalación de naves industriales, una panadería, donó un autobús para el transporte de los estudiantes de la zona, prometió crédito agrícola y le dijo, él parece que lo traicionó el subconsciente porque le dijo que él no pensaba ir ayer para, digo que él no pensaba visitarlo en ese momento, ¿por qué fue Danilo a Asua, prometió todo eso y dispuso que una comisión evalúe y busque soluciones a todos los problemas de los asuanos? Bueno, yo creo que el gobierno está equivocado, creo que la estrategia del gobierno está totalmente equivocada y que están dando palos a ciegas. Cuando se hizo la marcha verde aquí en la capital, el gobierno estaba apostando a que la marcha no iba a tener la aprobación, la concurrencia que tuvo y se contentaron con poner a sus bocinas a decir que iban a ir tres gatos y eso. Cuando vieron la magnitud de la participación, entonces ellos se han dedicado a, en cada pueblo que va a haber una marcha verde, a tratar de boicotearla. En Santiago ellos hicieron de todo, incluyendo cerrar un puente y comenzar a construir una plataforma desde donde iba el presidente a dirigirse el 30 de marzo en la misma trayectoria de la caravana y cuando vieron que eso no fue posible, que Santiago fue una cosa apoteósica, entonces vino, ustedes recordarán lo que vino. Vino la fiesta con 10 orquestas, mírenla ahí, que el gobierno armó para conmemorar, díganme ustedes y cuándo se ha conmemorado la batalla del 30 de marzo con una fiesta con 10 orquestas y todos los ofrecimientos que se, fuegos artificiales, muchísimas cosas, todo de gratis, al mismo tiempo que se prohibía a la entrada de gente que llevaran algo verde a la zona donde se estaba conmemorando el acto del 30 de marzo. Pero peor aún, ahí nosotros tenemos las fotos de las comunicaciones que mandaron los funcionarios de Santiago a los empleados públicos y la resolución de la Cámara de Diputados mandando, digo, la resolución del ayuntamiento del distrito, del distrito no, de Santiago, declarando día de fiesta en la tarde, todo eso. Y al mismo tiempo, mientras se hacía este desroche y se presionaba a los empleados para que acudieran para medir fuerza con la Marcha Verde de Santiago, circulaban los volantes en la mayoría de las escuelas de la región noroeste diciendo que se suspendían el desayuno y el almuerzo escolar por falta de pago a los suplidores. Por ahí tenemos uno de esos volantes anunciando a los padres y tutores de las escuelas que se suspendían el desayuno escolar. Ahí tienen ustedes. ¿Por qué? Porque el gobierno no pagaba. Es posible que el gobierno gaste una millonada en una fiesta con diez orquestas mientras manda a suspender el desayuno escolar. Eso es para contrarrestar ese impacto de la Marcha Verde y después decir que ellos llevaron más gente. Pero lo que pasó en San Francisco de Macorís, el gobierno ordenó pavimentar calles, mandó camiones el día antes a distribuir funditas en el pueblo de San Francisco de Macorís, de todo, un operativo de obras públicas allá. Y lo último que hicieron fue que dijeron que había alerta roja para el sábado y el domingo en San Francisco de Macorís cuando realmente las lluvias estaban para caer después del lunes. Hasta eso. Pero ahora la marcha es en Asua y obviamente Danilo Medina cambió, cambió como él mismo dijo, yo no estaba supuesto a estar aquí. Se le fue, se le pasó lo mismo que cuando se refirió a Joao que dijo, él habló lo que tenía que hablar. Claro, eso era lo que tenía que hablar. Pues a Danilo en ese sentido, el subconsciente lo estaba traicionando. Él dijo, yo no debería estar aquí. Me trajeron para acá, claro, porque hay Marcha Verde para el 21. En Asua hay Marcha Verde el 21. Y Danilo sabe, y el gobierno sabe, lo caliente que está la pista para una marcha exitosa en el sur. Va a ser la primera marcha y hagan lo que, lo que sean, los sureños van a participar en su marcha, van a marchar, van a marchar y no se van a dejar comprar por junditas ni por promesas de Danilo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos están equivocados. Ellos no se dan cuenta que el pueblo despertó, que el pueblo ya sabe que son unos mentirosos y que quieren manipularlo todo. Están equivocados. Están equivocados. ¿Por qué no van a esos pueblos a resolver problemas hasta que se anuncie una Marcha Verde? Están equivocados. Están actuando, dando palos a ciegas. No, señores, ustedes fueron a Asua, ofrecieron de todo en Asua. Vamos a ver lo que va a pasar el 21 ahí, con la Marcha Verde de Asua. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias!